Nosotros vamos a tener una partecita de la planta que va a ser muy importante, que se va a llamar la yema, ¿listo? Entonces vamos a ver rápidamente esta partecita que da origen a las hojas, ¿listo? Esto va a ser fundamental porque va a permitir comprender cómo es que pueden reproducirse de una forma sexual más fácilmente las plantas que nosotros, ¿listo? Y es que resulta que las plantas van a tener varias partes importantes. Entonces, quiero que ustedes piensen otra vez en ese frijolito o en esa planta que les hicieron poner en algodón en primaria. Y es que en esta planta está, bueno, la semillita del frijol y cuando empiece a salirle la raicita, también las dos, hay una partecita del frijol que se divide en dos y esa va a formar las dos primeras hojas. Y a partir de esas hojas es que va a crecer todo lo demás de la planta, ¿listo? Esas hojas iniciales que surgieron vienen a ser esto, una yema terminal, que es la más arriba de todas y puede dar origen a lo que quiera, al igual que esto, yema axilar. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Que las yemas, esto que llamamos yemas, si es un nombre raro, ¿cierto? Van a ser fundamentales para el crecimiento de la planta. Entonces, si la planta necesita crecer, necesita crear más hojas, etc. Si por el caso hipotético, miren acá, se cayera esta hoja, si esta hoja ya se cayera, ¿qué haría la yema? ¿Cierto? Crearía otra hoja para que se pueda reemplazar allí, ¿listo? Acá en Colombia, este proceso no es tan evidente como si sucede en los países que tienen estaciones, por ejemplo. En los países que tienen estaciones, estas plantas van a tener este proceso muy acelerado de caída de hojas en otoño, ¿no? Y luego, cuando llegue la primavera, van a producirse un montón de hojas a raíz de estas yemas, ¿listo? A partir de estas yemas, van a ser muy importantes, ¿listo? Entonces, las plantas van a tener varios puntos donde pueden llegar a producir grandes cantidades de órganos, como las hojas, como estamos viendo en este momento. Pero, así mismo, pueden seguir produciendo un fragmento de rama, ¿sí? Ustedes saben que los árboles duran muchos más años de los que un humano puede durar, ¿no? Pero viven mucho más tiempo, muchísimos años más, por esta capacidad también de regenerar los tejidos y de crearlos de esta forma. A ellas no les hace tanto daño la respiración como nos lo hace a nosotros. ¿Por qué? Porque la respiración de ellas genera desechos que van a aprovecharlos también en la fotocitis. En cambio, los desechos que nosotros quedamos en la respiración se van a acumular en nuestro cuerpo y nos van a reflejar la vejez. ¿Listo? Nos reflejarán, pues, este tipo de vejez que nosotros vamos a tener con el paso de los años. Eso va a ser producto, esa vejez va a ser producto del proceso de la respiración, ¿listo? Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta. En cambio, las plantas, por esta regeneración, por tener estas yemas que pueden crear a sí mismo otras partes de la planta, pues, van a ser esenciales. Entonces, yo quiero que ustedes piensen, seguramente, no sé, tal vez sus papás, alguna de sus papás tenga plantas, alguna tía, alguien, ustedes mismos. Tenemos, hay unas personas que de pronto están allí en un parque, en un jardín o algo así, y dicen, ay, yo quiero tener esta planta en mi casa. Dice, me va a robar un bracito, le dicen, o algo así. Y cogen este fragmento, un pequeño fragmento, y al ponerlo en tierra, empieza a crecer una planta. Y ya después puede tener una planta totalmente grande, que ha crecido a partir de una hojita que la sembra en la tierra. ¿Sí? Eso puede pasar. Ahora, ¿qué pasaría con esa planta? ¿Qué podríamos decir de esa planta? Si yo cojo un pedacito de hoja y la siembro y creció esa planta, ¿qué podríamos decir de esa planta? ¿Qué creen ustedes que podamos decir de esta planta? Como mis bambús, dice Luis, listo, bien, si tienes bambús, lo hiciste así. ¿Podemos decir, qué podemos decir de ese bambú? ¿Qué podemos decir de esas plantas, de ese ejemplo que les acabo de dar? ¿De esa nueva planta que podríamos llegar a decir? ¿Qué es el producto de una reproducción asexual? ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir eso? Si es asexual, ¿pero qué quiere decir? ¿Qué es el producto de una reproducción asexual? ¿Qué hace la mitosis y no hay recombinación? ¿Entonces qué quiere decir? ¿Qué gracias a esa adaptación puede llegar a regenerarse de una parte de ella o crear otra así mismo mediante una semilla? Bueno, depende de la cuestión de la semilla claramente realizada por la reproducción asexual. Muy bien, Auris. ¿Listo? Auris la tiene reclarísima. Que es idéntica a la original y que es producto de la mitosis. Y eso va a ser algo específico. Entonces, miren, si yo cojo esta partecita y a partir de esta yema se empieza a crear una planta nueva. Pues esa planta va a ser un clon idéntico, genéticamente idéntico a la original. Va a ser un clon idéntico a la original. Si yo cojo, cuando ustedes ven que en el campo, si tienen familias en el campo, o han ido, o algo así. Cuando ustedes ven que empiezan a sembrar partes de plantas que no son semillas, lo que están haciendo son puros clones de plantas. Entonces, van a ser que sean iguales y eso va a tener unas ventajas y unas desventajas. ¿Cuáles creen ustedes que serían las ventajas de que hagan un cultivo de plantas iguales? O sea, que cojan pedazos de estas yemas que son células que no son sexuales y no se llaman células somáticas. O sea, que las cojan, ¿cierto? Y las siembren o... O qué desventajas podría dar este tipo de cultivo. O sea, qué ventajas y qué desventajas. Piense. No busquen ni nada. Quiero que salga de su pensamiento. Piense. ¿Qué creerían ustedes que podría allí cambiar o no? ¿Qué ventajas y qué desventajas podría tener? Piensen, 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 piensen. ¿Qué no va a haber variabilidad? Y pues que no haya variabilidad, ¿qué desventaja o qué ventaja podría tener? Su genética sería la misma. Así todas teniendo un proceso. Pero pues yo creo que la desventaja podría ser que si llega un virus a atacar, atacaría a las otras ya que son totalmente iguales. Y la respuesta es correcta. Al ser iguales, cuando llegue algo a atacarlas, no solo un virus, que está bien lo que estás diciendo, obviamente, las va a atacar y las va a matar en su mayoría todas. ¿Por qué? Porque van a tener las mismas afecciones. Por ejemplo, si una planta es débil a un virus y yo la siembro totalmente igual, pues esa va a ser igualmente vulnerable a la original. Pero también puede pasar, por ejemplo, con el frío, ¿no? Digamos, si el frío es muy fuerte, puede llevar a que se debilite el resto de plantas y eso dañaría toda una producción. Eso dañaría toda una producción, ¿listo? Bueno, acá Ramírez me hace una pregunta, un poco salía del tema, ya la va a responder, pero va a seguir con esto y ya te la respondo. ¿Listo? Bueno, y entonces nosotros tendremos que las desventajas de este tipo de reproducción, sobre todo en la cuestión de cultivos y todo esto, pues va a ser muy grande, pues porque se va a generar unas condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, venga, profe, pero ¿por qué todo el mundo se está enfermando del coronavirus? Claro, el coronavirus nos afecta a todos, pero si ustedes se ponen a analizar los datos, el coronavirus no ha matado, perdón, no ha ni siquiera infectado, no ha infectado ni siquiera al 5% de la población colombiana. Y esto es una ventaja adaptativa gracias a la variabilidad genética. Ahora, imagínense que nosotros todos fuéramos iguales, que todos tuviéramos el mismo material genético y fuéramos clones. Pues, si el virus afectó a uno, la mayoría se va a afectar de la misma manera porque seríamos totalmente iguales. ¿Listo? Entonces, digamos que una de las ventajas, ¿cierto?, de la reproducción asexual es que es mucho más fácil, es mucho más rápida, es mucho más corta, ¿cierto? Permite tener mayor cantidad en menor tiempo, es muy rentable. Pero, en el caso de las desventajas, pues es la vulnerabilidad, o sea, los organismos que no tienen variabilidad genética, si hay algo que los afecta, si hay algo que les genere algún daño, pues los va a acabar a todos prácticamente. Entonces, Camila nos dice, ya nos hubiéramos infectado y muertos algunos, la gran mayoría, mi amor. O sea, la gran mayoría. Si todos tuviéramos el mismo material genético, la gran mayoría, me atrevería a decir, un 90% de la población se hubiera visto afectada. Y pues eso no pasa, porque incluso se sabe que hay personas que son asintomáticas, ¿o no? Se sabe que hay personas que no van a presentar síntomas por una u otra razón, y eso es gracias a una ventaja del material genético. O sea, una variabilidad genética lleva a que nuestro cuerpo reaccione como debe reaccionar para defendernos. ¿Listo? Acá Ramírez me pregunta una cosa y es, Mister, ¿usted piensa qué piensa de la energía 5G? Porque, bueno, yo pienso que la energía, ay, perdón, la, la, eso es una, una red, ¿no? No es una energía como tal, sino es una red. La red 5G es una red increíble, o sea, es increíble. Porque, imagínense que nosotros en este momento tuviéramos una red 5G. Básicamente nadie tendría problemas para hacer videollamadas, básicamente nadie. Porque se supone que la tecnología 5G, la red 5G, va a permitir una descarga de una giga por segundo. O sea, imagínense la capacidad del internet, ¿cómo llegaría a ser una giga por segundo? O sea, eso sería, no se caería nada de la red, nada, 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 nada. O sea, sería una forma de comunicación perfecta. Ahora, se han surgido un montón de teorías de que las redes de telecomunicación han afectado a los humanos. Habría que ver, habría que ver de qué forma podría afectar estas redes. Se supone, científicamente, que no hay nada que diga que realmente una red de comunicación afecte a los seres vivos. Pero tocaría ver las comunicaciones. No se puede decir que eso es lo que haya generado el virus porque no está comprobado. No. Y lo dudo mucho porque si no, no serían solo los humanos, sino un montón de especies que serían afectadas. Ya tenemos la red 4G y no ha pasado nada que afecte en gran escala a la humanidad. No, no creo que eso genere, ¿no? Se cargan 4 videojuegos pesados a la vez, dice Camila. Sí, imagínate, esa proporción de descarga va a ser buenísima. O sea, es algo muy bueno. ¿Profeo y un nuevo H1N1? Perdón, un H1N1. Sí. ¿Qué piensa? Pues que es normal. Igual como en un par de años va a haber nuevos COVID, porque este COVID que estamos viendo ahorita no es el primero que se conoce o que nos ha afectado. Bueno. Seguramente la mayoría de nosotros nos ha dado COVID también, pero obviamente no COVID-19, sino otro tipo de coronavirus que han estado anterior a este, que generan gripes de otro tipo. ¿Listo? ¿Qué gran 2020? Es un año ejemplar para los demás, dice Camila. Sí. Profe, pero también el dispositivo, ¿cómo recibe la señal? Sí, claro. O sea, digamos que la tecnología tiene que continuar. Porque pues estas redes van a estar allí. Hay una serie de investigaciones muy importantes que dicen que estas pueden generar daños, ¿no? O sea, que las redes generan ciertos tipos de contaminación. Realmente lo único que yo creo que pueden llegar a afectar directamente es a las aves, porque es que las aves, como yo les expliqué el periodo pasado, las aves van a tener un mineral dentro de su cabecita que las va a permitir ubicar. Entonces, cuando se generan estas ondas, se pueden perder o desubicar, porque son ondas electromagnéticas y ellas funcionan con electromagnetismo. ¿Listo? Bien. Entonces, miremos acá una cosa, chicos. ¿Quién dice? 2020, sorpréndeme. Uf, qué golpe. Y lo que falta, muchachos. Ya viene agosto. Vamos a ver con qué nos sale agosto. Pero yo creía que esta pandemia no iba a ser tan problemática. ¿Por qué ha sido problemática? O sea, porque nos encerraron y etcétera. Recuerde que nos han encerrado es para que no fracase el sistema de salud. Y si las personas siguen saliendo, van a seguir enfermándose y no los van a poder atender. ¿Cierto? No los van a poder atender en los sistemas de salud. Ah, por la economía. Claro. Listo. Ahí lo que nos están diciendo, básicamente, es lo frágil que es el sistema económico que hemos vivido desde que nacimos, ¿no? El capitalismo. Es muy frágil. Y es tan frágil que llega un virus y lo desequilibra, ¿no? No se va a acabar. Pero lo desequilibra. ¿Supiste lo del terremoto en Alaska? Por ahí sí lo escuché, mi amor. Sí. No, no he leído la noticia, pero sí por ahí lo escuché. Estamos pasando momentos históricos importantes, muchachos. Probablemente, no, probablemente no. Este año ya lo vamos a terminar virtual. Y no sé hasta qué punto podamos llegar a empezar el otro año virtual también. Pero esto es chévere porque es una nueva forma de adaptarnos también a muchas condiciones que los seres vivos tenemos como capacidad adaptativa. Bueno, Camila dice que esto es algo bueno para que pueda mejorar la economía del país, descubrir nuevas formas, ¿cierto? Y nos puede preparar para un virus más fuerte. Bueno, la idea de estas crisis es que uno tome esto como algo para poder transformar algo, ¿cierto? Profe, usted vio que unos doctores dijeron que el COVID es una farsa. Y no solo los doctores, hay muchas personas que están asegurando eso, ¿no? Y pues es que eso se suma a algo que se llaman las teorías de la conspiración. Y entonces es que nos van a matar y nos van a destruir y entonces tenemos que proteger. Entonces, pues ahí no podríamos saberlo, tocaría estudiar e investigar, ¿no? Tenemos historia para nuestros nietos, sí, mucha. Y para sus hijos también. Solo los medios nos asustan. Claro, los medios generan cosas terribles, chicos, generan cosas que nos asustan todo el tiempo, ¿no? Te imaginas, una clase de historia en el 2004 emocionante. Y cuando ustedes hablen de historia va a ser buenísimo. También nadie va a perder el año académico. Sí, es muy... O sea, ya toca es que no entregue tareas para que alguien pierda el año. O sea, ahí entran las personas de los Illuminatis o los reptilianos. Sí, hay muchas teorías allí que entran, pero pues toca ver qué tan viable sería una de la otra, ¿no? Pero igual usted dice que el humano es 100% adaptable. Bueno, no 100%, recordemos que seguimos siendo humanos, seguimos siendo biológicos. Entonces, digamos que como seres biológicos puede llegar a algo que nos acabe muy fácilmente. Ahora, lo que pasa con el humano es que sí nosotros podemos modificar las condiciones de vida. Sí, digamos, un animal no fue el que desarrolló los antibióticos, por ejemplo. Un humano. Y eso le permitió una ventaja adaptativa para poder sobrevivir. Profe, ahí mi teoría que te conté en la clase pasada tendría sentido. ¿Cuál era tu teoría? Si es lo mío, no me acuerdo. Camila, ¿cuál era tu teoría? Que sí, nosotros somos un cicloexperimento de seres de otro planeta. Que todo lo que pasamos son solo pruebas para ver cómo reaccionamos. Ah, como ya me acordé, Sila, que somos como una especie de experimentos, ¿no? Ok. 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 No. Listo. Sí, ese Nemo también lo dibujó. Bueno, pues ahí tocaría ver, porque nosotros somos muy antropocéntricos, quiere decir que no centramos mucho en el humano. Tocaría ver, porque pues eso no creo que entonces en ese caso seríamos solo los humanos los que estaríamos en esa teoría. Los que estaríamos como experimentos, sino todos los seres vivos, ¿no? Y entonces tumbaría todas las teorías de la ciencia. Menos mal, eso no está comprobado, porque si no sería algo muy difícil de aceptar. Bueno, volvamos acá. Nosotros tenemos diferentes tipos, ¿cierto? De plantas que se pueden reproducir de diferentes maneras. Principalmente vamos a tener, por los tallos, ¿no? Casi siempre la división asexual en las plantas, de las plantas que nosotros consumimos, van a ser por sus tallos. Bueno, vamos a tener este tallo, un tallo subterráneo, un tallo redondo, grueso, ¿cierto? Que nosotros vamos a conocer como las papas, ¿cierto? Ahí está la remolacha, ¿cierto? La racacha entraría allí, que es lo que aparece ahí como boniato, la racacha. Acá yo me escribí, pero mi teoría es que es más que los icebergs están descongelando, están soltando un nuevo virus, bacterias que existieron hace años. Bueno, eso es muy probable. Hay algo que se llama el carbono 14 y digamos que se está descongelando en los polos, ¿no? Y este va a generar también unos cambios importantes, ¿sí? Tener en cuenta el descongelamiento de algunas zonas del planeta va a ser muy importante, ¿no? Bien, entonces, vamos a tener otros tipos de reproducción a partir de hojas modificadas, donde ahí tenemos el ajo, ¿cierto? La cebolla. Vamos a tener tallos que van a estar dentro, ¿sí? De la tierra. Ahora, a eso lo vamos a llamar el rizoma, se llama un rizoma. Principalmente el que más conocemos es este, el jengibre. Yo creo que la mayoría hemos visto tal vez el jengibre. Bueno, me preguntan aquí, Morinelli, profe, ¿y ese virus qué hace? Pues es que no podemos llegar a saber qué puede hacer hasta que se exprese genéticamente, ¿no? Bueno, vamos a tener el estolón. Miren, acá tenemos la fresa. Uy, perdón. El trébol, ¿listo? Que son muy conocidos, bien conocidos. Y miren cómo se empiezan a reproducir a partir de los demás. Dan origen a otros, ¿listo? Vamos a tener el esqueje. Este va a ser muy importante, porque el esqueje permite tener algo que se llama injertos. Yo no sé si ustedes han conocido, algunos me confirmarán. Venden un tomate de árbol. ¿Qué está injerto con mora? ¿Lo han probado? ¿Tomate de árbol injerto con mora? ¿Lo han probado, muchachos? No, ninguno. Bueno, lo que hacen es unir el tallo del tomate de árbol, lo unen con un tallo de mora. Entonces los dos combinan su material genético. Cuando sale el fruto, sale un tomate de árbol. Como cuando uno lo corta, sale moradito. Sale de color moradito. Ahí está para que lo consulten. Digamos, por ejemplo, ustedes pueden encontrar también un injerto que se llama la guayabapera. Si lo han escuchado, la guayabapera. Profe, el como una rama que le puede uno poner... Se le pone... No, no entiendo la redacción, Carrillo, espera. No, no, vuelve a escribir lo que estás diciendo. No, no entiendo. Entonces digamos que el esquí va a ser muy importante porque a partir de esta... De un fragmento, de un tallito, se puede dar origen a nuevas plantas. ¿Listo? Pero entonces miren que casi todas parten de un tallo. O sea, el tallo va a ser muy importante. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿por qué será tan importante el tallo para que se reproduzca sexualmente una planta? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Y lo acabamos de ver amigos, no está difícil. Gracias por ver el video. Bueno, profe, es que... A ver, acá me escriban varios, cha cha cha, dice... Ya que se podría cortar el tallo, debe surgir una nueva especie de semilla, por así decirlo, teniendo así su misma genética, creando más plantas. Recuerda que es asexual, mi amor, asexual, no hablamos de semillas. Por eso estoy hablando de tallos, ¿listo? Profe, que es como una rama que uno se le quita un pedazo de tallo y después se une ahí con la tierra. Ah, bueno, sí, es un pedazo de ramita o de tallo que uno coge y uno la pone en la tierra y empieza a surgir la planta. Pero porque surge una nueva planta, o sea, porque surge, porque se da el proceso de reproducción. Porque tienen condiciones para crecer. Estos muchachos, Dios, ay, 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 no se acuerdan, pero de nada que acabamos de ver. Bien, vamos a volver a esto. Básicamente es porque los tallos y las ramas, etcétera, cuando tienen las hojas allí, van a tener yemas axilares. Es a partir de estas que se puede dar el crecimiento de otra planta, de las yemas, ¿listo? Son las yemas las que permiten eso. Y eso va para todas, ¿no? Para estos tipos de reproducción que van a ser muy importantes. Entonces, miren, algo que quiero que vean es que muchas de las cosas que nosotros consumimos a diario, ¿cierto? Como las papas, miren, los ajos, industrialmente las están produciendo de forma asexual, ¿cierto? Productivamente, de forma asexual. Y esta reproducción asexual va a llevar a que sea mucho más rápido el proceso, va a ser muy rentable. Ahora, seguramente ustedes han escuchado, por ejemplo, que las horas frías de Boyacá y todo eso, se siembra papas, etcétera, pero cuando llega una gran helada, se daña el cultivo. Y es porque todas estas papas vienen siendo básicamente clones por reproducción asexual. Entonces, cuando baja la helada, no todas generan una resistencia a ese frío y todas terminan dañándose. Cuando se baja la helada profunda, ¿sí? Entonces, digamos que eso va a permitir que haya un cambio. Entonces, la papa no es una semilla, ¿no? La papa es un tallo. Y ese tallo, de esa forma, un tallo gordito, redondete, se le vamos a llamar un tubérculo. Los tubérculos son tallos. La papa, ustedes nunca le van a dar una semilla a una papa porque es que no es un fruto. ¿Listo? A mí me pasa con la racacha, ahí nos sale la remolacha también, ¿cierto? Todas estas. ¿Listo? Bien, vamos a tener que las plantas, ¿cierto? Van a ser muy importantes, por ejemplo. Ah, bueno, acá yo estoy viendo una. Y es la fresa, por ejemplo. La mayoría de fresas, si bien la fresa es un fruto, la mayoría de fresas que nosotros comemos no tienen semillas porque las siembran asexualmente. Entonces, miren acá, esta que dice estolón, es un tallo, ¿cierto? Que va a estar por encima, muy delgadito y que va a permitir el crecimiento de otra, otra planta de este mismo tipo. Ah, miren acá. En este caso, vamos a ver que esta planta, lo que suelen hacer con ella es coger este estolón y siembran en otras partes la misma planta de fresa. Entonces, ella va a crecer y no va a tener reproducción sexual y va a ser un fruto. Entonces, es un caso muy curioso, ¿no? 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 Listo. Yo voy a hacer cristales de sulfato de cobre. Ah, memo. Bien. Y bueno, vamos a tener este curso muy importante, el rizoma, porque el rizoma va a permitir que un tallo se comunique con diversas... ...partes de la misma planta y puede distribuirse en zonas altísimas. Acá hace falta un claro ejemplo de un rizoma y es el pasto. El pasto... El pasto, digamos que tiene esta forma de rizoma, si ustedes en algún momento han arrancado el pasto, la raíz se va con otros tipos de plantas que están ahí, eso es un rizoma. Bueno, muchachos, ya queda menos de un minuto, esto se va a cortar, entonces voy a dejar allí. Entonces hablaremos el día viernes, seguiremos con esto, aunque yo creo que tenemos clase con la profe Angélica el día viernes. Bueno. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias.